¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay! ¡Pasa, pasa! ¡Aquí chanteos! ¡Aquí chanteos! ¡Pasa, pasa! ¡Por acá! ¡Puede, ¡pule! ¡Puede! ¡Está bien ganado! ¡Bolpe, Etch! Venga, venga, venga. Ahí, ahí. Ponte en medio. Mira su bala. ¿Tú cantas? ¿Tú cantas, Javi? ¡Aguanta, aguanta! ¡Quieto fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, chitín! ¡Vamos, chitín! ¡Vamos, chitín! ¡Vamos, chitín! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Un .1! ¡Gente derecha! ¡Gente derecha! ¡Con él! ¡Cuál es la vuelta! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre elbeco! ¡Gente izquierda rápido! ¡Abre! ¡Abre! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Dio, rojo! ¡Ale, Rufo! ¡Fuerte! Fuente, fuente. Fuente, fuente. Fuente, fuente. ¡Ven aquí. ¡Ay, Diosu, Diosu! ¡Papadía, tuya! ¡Nuestra, nuestra! ¡Dembre, derecho! ¡Aguanta, derecha! ¡Aguanta! ¿Hay fuente o si no, Vestoria? ¡Vamos! ¡Los ganan! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.